El premio Ballena que es el sábado 22 de junio, la gala de premios, pero previamente el día 19 hacemos un encuentro sobre discapacidad con la doctora Taira y la Fundación Color Esperanza de Buenos Aires y EDIN, digamos, van a hacer una actividad para la comunidad. El día 19, que es el jueves, vamos a hacer un encuentro, una peña entre la gente que venga. El día viernes 21, hacemos avistaje de ballenas en Puerto Pirámides, que el intendente nos recibe con un asado de cordero patagónico, para los visitantes, por supuesto, y hacemos, por supuesto, el paseo con las empresas balleneras que siempre nos acompañan. Y la gala de premios, que es el sábado 22, con la conducción de Silvio Soldán, que va a conducir por segundo año consecutivo el evento. Y además, Cacho Rubio, como padrino, va a estar presente, por supuesto, con su famosa chalina. Bien, bueno, contar que vienen de diferentes medios de todo el país y que eso es lo interesante, ¿no? Poder, en este caso, tener un espacio para juntarse y, bueno, también aprovecharnos este hermoso paisaje que tenemos en la ciudad. Sí, por supuesto, la gente, digamos, todos los años viene gente nueva, desde el norte, el centro y el sur del país, inclusive. Así que, por supuesto, muchas vienen desde Buenos Aires también, la capital federal, pero es un premio nacional con el objetivo de llevarlo a que sea internacional. Gracias. Gracias.